El gobierno estatal empezó una limpia en los cuatro penales de Nuevo León, incluido el de Mujeres de Escobedo, para acabar con las acciones de los cárteles que orquestaban hechos delictivos desde el interior. Manuel González, secretario de Gobierno, convocó a Rueda de Prensa para informar que este plan de seguridad incluye cerrar las puertas del penal de Topo Chico en el año 2021. El operativo de traslado de reos se puso en marcha alrededor de las 21 horas del martes y se prolongó hasta la madrugada de ayer de forma simultánea en los penales de Apodaca, Cadereyta, Topo Chico y en el Centro Único para Mujeres en Escobedo. Desde el martes por la noche llegaron familiares de internos para obtener información de los traslados en el Topo Chico, donde se registraron protestas y bloqueos en las avenidas aledañas. La mañana del miércoles comenzó tranquila. Apenas unos 30 familiares esperaban en las inmediaciones del centro penitenciario, que ha sido escenario de masacres como la del 2016, que dejó 49 reos sin vida. Conforme pasó el tiempo, la inquietud de los familiares fue creciendo junto con su molestia, pues no recibían información de quienes habían sido trasladados a Coahuila y Morelos. Antes del traslado, las autoridades colocaron una lista, sin embargo, fue retirada minutos después sin ninguna explicación. Incertidumbre, coraje y desesperación fueron los sentimientos de cientos de personas que esperaban respuestas por parte de las autoridades. Antonio Chávez, director de gobierno, arribó al penal del Topo Chico alrededor de las 13.15 horas para informar que el saldo oficial de los disturbios era de 20 reos heridos por golpes y un custodio en estado grave producto de una agresión con un objeto filoso. Con información de Uriel Vélez para ABC Noticias, Eduardo Llamas.